Están listos para salir de La Habana E ir a una provincia súper interesante Pues les cuento que nos vamos a Santiago Vamos conmigo Van a ser 4 o 5 videos épicos llenos de aventura Vamos a divertirnos un mundo Es mi primera vez en un avión Es mi primera vez en Santiago Así que es el viaje de mi primera vez Y nada, aquí no se escucha bien Estoy al lado del motor Así que cuando me vayan a Santiago Comienza el video oficialmente ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vieron cuánta belleza en un solo lugar? Es magnífico No se viendan ni un solo video ¡Suscríbete al canal!